La estrategia está compuesta por acciones en el aula y una campaña de difusión. Con las acciones en el aula, pretendemos que las y los docentes realicen intervenciones constantes y permanentes en el salón de clases. Estas intervenciones o espacios de reflexión se trabajarán al menos tres veces a la semana, con una duración de 10 a 15 minutos en cualquier asignatura. Se recomienda iniciar en Biología, Química, Formación Cívica y Ética o Tutoría y Educación Socioemocional y poco a poco replicar estos espacios de reflexión en otras asignaturas. Para llevar a cabo estas acciones, las maestras y maestros recibirán la Guía para Docentes, como una herramienta didáctica con información y actividades diseñadas para realizarse en el tiempo mencionado. Recuerda que cada docente contará con una guía de manera impresa, pero también puede consultarse o descargarse en estrategia en elaula.cep.gov.mx. La guía contiene ocho temas. Drogas y su clasificación, fentanilo, metanfetamina, vapeadores, cannabis, alcohol, tabaco y benzodiazepinas. Con base en los temas, se propone el siguiente esquema para trabajar las intervenciones en este ciclo escolar. Semana 1, 17 al 21 de abril, drogas y su clasificación. Semana 2, 24 al 28 de abril, fentanilo. Semana 3, 1 al 5 de mayo, metanfetamina. Semana 4, 8 al 12 de mayo, vapeadores. Semana 5, 15 al 19 de mayo, cannabis. Semana 6, 22 al 26 de mayo, tabaco. Semana 7, 29 de mayo al 2 de junio, alcohol. Semana 8, 5 al 9 de junio, benzodiazepinas. Durante la semana propuesta, especialistas en los temas facilitarán una intervención virtual para resolver dudas y dar acompañamiento a docentes de todo el país. Al concluir la octava semana, cada escuela elegirá cuatro temas para trabajarlos nuevamente durante el último mes de clases. Se recomienda que la selección de temas se realice entre alumnos, docentes y directivos, con base en el contexto escolar y comunitario. De esta manera, las acciones en el aula tendrán una duración voluntaria de tres meses para profundizar los conocimientos, dar una percepción correcta del riesgo de consumir sustancias y prevenirlo.